¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy voy a hacer una pequeña gran locura Que a ver, yo no sé si esto es buena idea o no lo es Pero lo voy a hacer, ¿vale? El porqué, o mejor dicho, ¿qué es lo que voy a hacer? Si estáis viendo el vídeo en Youtube obviamente, pues ya sabréis que es Voy a abrir los 20, mejor dicho, 21 Bravo Packs Que te tocan en la colección del Battle Pass Pero Caramelo, eso se consigue al nivel 100 Y aún estás al nivel 27, ¿correcto? Pero algo que tú no sabes es que voy a comprar Los 100 niveles ¿Vale? O sea, voy a comprar, vamos a irnos justamente aquí Este nivel 27, pues bien, voy a comprar El nivel 100 del pase de batalla De primeras, esto va a ser un pastón ¿Vale? Este vídeo no va a rentar Porque sería que este vídeo tuviese Mínimo 200 y pico Mil visitas, 300 mil visitas, cosa que no va a llegar Pero, bueno, obviamente agradecería un buen likecito ¿Vale? ¿Cuántos? Un reto de 5 mil likes Y oye, ¿eh? ¿Cómo? Una suscripción grande, compañero, grande De hecho, estamos grabando esto en directo ¿Vale? Por si no lo sabéis, mi canal de directos En Twitch es Caramelo Barraoja Ninja Así que, ahí lo tenéis Vale, gente, vamos a comprar el nivel 100 del pase de batalla Así tendría absolutamente todo A ver, ¿podría comprar hasta el nivel... Hasta el nivel 93? ¿Somos de esas personas? No, gente, vamos a comprar directamente el nivel 100 Y nos saldría por un módico precio De desbloquear los niveles 28 a 100 Por... ¡Wow! Apenas 13.100 créditos ¡Wow! Pero Caramelo, ¿cuánto es esto? Subminadas No, en verdad no, es un pastón ¿Vale? Son, creo que 130 euros 140, pero bueno Como veis, tengo bastantes créditos R6 Por una promo que hice con Ubisoft Me dieron 80.000 Que fue la de aparecer en el Six Invitational ¿Vale? O sea, fueron ganancias por todos lados Así que, los compramos A ver el dolorcito Uf, es verdad Uf, me estoy remitiendo, eh Me estoy remitiendo Así que ya sabes Me estoy remitiendo a la gente En este mismo momento ¡Mario! Como es que tú Os tienes que suscribir por lo menos Madre mía, para que te suscribirse a gente Me siento vacío, señor Stark Madre mía, tú 100 niveles Me cago de virgen Bueno, por lo menos lo usamos Uf, que buen palo Me siento vacío, eh, gente Me siento vacío Siento un extraño vacío Vale, toma todos los niveles Joder, me hubiera gustado que hubiera llenado No sé, la pantalla de algo No es que lo compré Como si no hubiera comprado nada Ubisoft Espabila Me he comprado, me he gastado aquí un pasto Y aquí no ha pasado nada Vaya, vaya castaña, tío Bueno, pues ya tenemos los 100 niveles Joder, vaya No pasa nada, tío Vamos a abrir ya todos los Bravo Packs Ya sabéis que son un total de 21 Pero justamente el día de ayer ¿Vale? En este caso cuando será nueva temporada Al menos cuando estoy grabando esto Abrí uno Vale, pero digo 21 me queda feo Pero hoy Abriremos estos 20 Bravo Packs ¿Qué es lo que te puede tocar? Ya lo comentamos, ¿vale? Igualmente Gente de ingenieros Son 20 los que voy a abrir ¿Vale? Van a ser 20 en esta temporada Así que pues es lo que hay Cosas que me gustaría que me tocaran Este me encantaría Ayer lo vi y no he visto nunca Me ha flipado ¿Vale? O sea, me puta encanta Obviamente lo segundo El primero sería también La esquina universal de plasma rosa Sería Cremita ¿Vale? Otra cosa que obviamente Como ya sabéis Me gustaría tener Va a ser uno de los Black Ice De los escudos Me encantaría tener Black Ice De montaña Por lo dicho Uso muchísima montaña Me parece muy guapo el personaje Y en fin, que quiero tenerlo ¿Vale? El de Cali Me fliparía Pero si me toca el Black Perdón El plasma rosa universal Tranquilamente Se lo pongo a la de Cali ¿Vale? Más cositas Luego ya de todos estos Los Black Ice Me da un poquito igual ¿Vale? No me engañan Bueno, tengo actualmente 17 Pues de los 20 Que voy a abrir Van a ser 10 amuletos Pero bueno Vamos al lío No pasa nada No voy a llorar Así que ¿Vale? Black Ice Vale, está bien Vale, está bien CST Vale, y choque No me voy a caer en el momento De hecho Me da un poquito bastante igual Por el hecho de que encima Jackal tiene para mi gusto Un de las mejores esquinas Así que Bueno, está bien Al menos es un Black Ice Y choque Mierda, un amuleto Empezamos ya Vale Ay Mira, si nos ponemos a pensar En... A ver, esto no es real ¿Vale? Pero se han sido unos 140 euros ¿Vale? Vamos a suponer que ¿Vale? ¿Cuántos son 140 euros? ¿Vale? Entre 20 Que van a ser los Los Bravo Packs Vamos a suponer que esto no es real ¿Vale? Porque a ver No solo has desbloqueado 20 Sino has desbloqueado muchas más cositas Cada Bravo Pack Que digamos Abro son 7 euros Solo digo eso Ese amuleto Me ha valido 7 euros Esto Esto es una mierda, tío Otros 7 euros Contralas y otra mierda Que me toca, tío Es que estas skins ¿Sabes qué pasa, gente? Esta skin, por ejemplo Esta skin es americana ¿Por qué lo ha tocado ahora El operador ruso? Porque así meten morralla A estos Bravo Packs Vale, esto me parece Un atraco para la Armada Es como si iba a Argentina Y me dice Y si te mejora Y digo Toma Ubi Ya está Pues igual Pero bueno No pasa nada Son skins Más de lo mismo Son skins que tenemos en el juego Y que te las meten dobladas ¡Eh! Primero de Coliseo Pues no estaba mal este, la verdad Te digo Por hacer así Bueno, dicho que La verdad 7 euros No compraba ni por asomo Pero bueno Este más de lo mismo Bueno Ah, otra cosa que también he visto No me acordaba Es que han puesto Todas las skins de uniforme Y de cabeza O eso creo No sé si es de cabeza Para los personajes Es decir En este caso Tenemos el de Lyon De superación De quimera Si tenemos por ejemplo El de caveira Va a tocar el de El de superación ¿Vale? El de Skull Rain Y así Madre mía Llevamos dos, eh Llevamos dos 7 euros esto 7 euros Se me sale más barato Comprarme a mí Lo que sea esto de la comida Y me lo como Venga, otro mojo ¿Ves? En el Wind Bastion Como ya hemos visto Esto Ubi Así, eh Así Madre mía Otra Venga, vámonos Madre mía Y el hielo este Para los pobres Me cago con 10 Es el Black Ice De los pobres Tal cual Encima Este más de lo mismo Es un Es una skin Que creo que tenían Los alemanes Y no recuerdo mal ¿Vale? Pues nada Te lo meten también Encair ¿Por qué? Murracha ¿Vale? ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yee! ¡Ah! Vale, venga Vamos, vamos, vamos Está bien, está bien No eres montaña Pero es Bleach Ok, vale, está bien Está bien Vale, no pasa nada No voy a quejarme Duro ¿Vale? Está bien Está muy bien, gente No voy a quejar A ver Podríamos haber tenido Yo que sé Otras patatas de amuletos ¿Vale? Está muy bien Para Bleach ¿Vale? Está bien No pasa nada Ya hemos 10, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Black Ice Y me pregunta ¿Eres legendario que me ha tocado? Pues si no puedes tocar El legendario de ahí, ¿no? ¡Ojo! Ah, guau Sí, pensaba que era de la recuperación Bueno, bueno, está bien Agánamelo ¡Gánamelo! Joder, que ya, claro Estamos en una liga Que es en plan O Black Ice O amuletos Y es en plan Bueno, pues prefiero que eso Que en Black Ice La verdad, obviamente Pero sí, está bien Gente, me mola mucho esto De hecho, gente Debería hacer Ubisoft ¿Vale? Unos Charlie Pack ¿Vale? Que fueran literalmente Paquetes de pago Y que solo tocaran Legendarios Solo Y tocaran cosas Exactamente exclusivas Compraría, la verdad Eso sí, antes Hubiera pasado por caja Ubi, dame créditos Eso, ya digo yo Que Ubi no me va a dar 130 euros en crédito La verdad ¿O sí? ¿Quién sabe? ¡Ojo! ¡Se viene, se viene! No voy a mirar No voy a mirar, ¿vale? Esto que es Este olla mierda, loco De verdad Esto es legendario Tira para atrás, hombre Me cago en 10 Vaya castaña Me podría haber tocado su cabeza Que su cabeza sí que está guapa No que me toca Esto que es en plan Reflejos Es que hay reflejos, hombre Bueno Igual no hace tan mal, la verdad Pero prefiero su cabeza Me quedan 7 Elemento Creo que eran 3 las cosas que querías Tengo 0 Bueno, a ver Se lo pondré al castle Y a la clase Pero bueno Vale Vale Ojo Legendario No miro, eh No miro A ver Según como suena Voy a saber si fue uno o malo Es que no me ha salido a nada La verdad Let's go Pues ya está, gente Para mí Ya me ha rentado Obviamente no Pero oye Me ha gustado Venga Capturita Joder Joder, pues te digo una cosa He tenido mucha suerte Que me hayan tocado dos escudos Black ice La verdad We are the champion Pedero Vale, ya lo siguiente es Amigo Tócame La cabeza de ¿De qué? De Frost ¿Vale? Esa que hemos visto ahí De reflejos Rosadito guapa Y el plasma rosa ¿Vale? No pide más ¿Por qué no quiero más? Ah, otra modeta Ya decía yo que tardaba en venir Ah, no Esto que me da, tío Esto que me vaya Basura ¿Qué hago en tu post, tío? Uff Esto que es, tío Vale, igualmente Tenemos 37 de 150 Pero es normal Hemos comprado Todos los paquetes La verdad Por cierto, igualmente Que me haya gastado Estos 140 pavos Tal y cual Prácticamente son subvencionados Por Ubi ¿Vale? Por esta promo que hice En el 6 Invitational 1.80.000 créditos ¿Vale? Y oye Pues que así yo voy a ir Farmeando más paquetes Alpha Packs Para que en Diciembre Haga mi opening de normal ¿Vale? Ya sabéis que todos los años Bueno, o me quedo literalmente Un año en mi cuenta principal Sin abrir los Alpha Packs Para que en Diciembre Cuando mejor monetiza YouTube ¿Vale? Pues hago ahí el opening ¿Vale? Así que Madre mía ¿Qué tapas que es? Uy Pues mira No me disgusta, la verdad ¿Es raro? Joder, que si es raro Me cago con 10 Es raro Pero no sé si me gusta La verdad No sé si me gusta O me disgustan No sé Pero bueno Sí, el casco escoba Si te quedas sin cepillo en casa No pasa nada Maverick Ve para acá ¡Ojo! Legendario Es el segundo, ¿eh? Me quedan dos Madre mía Hablando de pelo escoba Pues ya tenemos aquí el otro ¿Tú te crees? Ay Bueno ¿Qué es el último, gente? A ver Me queda solamente uno Y Joder Quiero que me toque O el plasma rosa O esta cabeza Es que te digo Me gusta mucho, tío Me gusta mucho Me parece muy bonita Me parece brutal, tú Tengo el cuerpo Uniforme Pero bueno Venga, va Es lo que os quedara Sería el número 40, ¿vale? El pack de la colección número 40 Como justamente estamos viendo por aquí Venga Joder, tío Vaya mojón Me va a tocar Madre mía, tío Esto no debería ser así Ubi A ver No voy a decir que me has robado Porque me has dado mucho flacaís Pero bueno La verdad Está bien No voy a quejarme Podría haber sido peor Podría haberme tocado De los 20 bravo packs Literalmente 10, 15 amuletos ¿Vale? Porque hay mucho y tal Pero oye He dicho que hay La verdad he dicho que Vamos a probar igualmente aquí El montañita Que joder Y mi cuenta principal, ¿eh? No digo nada Pero mira, mira, mira Vamos a ver ¿Qué tiene por aquí? Sí, que tiene ese este Uy, tengo un 9 de 10 Uy Como veis, tengo este El de don't shoot me O sea, don't shoot my papillons En no dispares a mis maliposas Pero toma esa ahí Toto, poma Qué bonito El unicornio helado Se va a quedar ahí, la verdad Qué chulo, ¿eh? Gente, vamos a ponerlo también en el Uy, madre mía Lo que acabo de ver aquí Ni me acordaba Mira, mira, mira Full black eyes Bof Mira, mira, mira Poma Perdón, ese no era Ahí está, poma Full black eyes, tú Escudo P90 Y esto Solo me falta Que el bote de humo También sea de black eyes, tú Una locura Pues, eh, yo Encantado, ¿eh? Casturita para aquí Ahí está, para luego vacilar en Twitter Mira qué bonito, tú Qué bonito, la verdad Gente, joder Yo Maravillado Vamos a ver ahora Bleach Que Bleach tiene que estar Pues, justamente por aquí ¿Qué tengo en Bleach? Bueno, es que mira cómo lo tengo aquí de No puedo verlo al amigo Ah, mira cómo lo tengo, eh Escucho, escucho, escucho Mira el panita Uf, da todo el miedo, eh Equipar este Mira, el Pablo Bonito No está mal, no está mal Vale, no puedo quejarme Luego me han tocado varios black eyes como tal Bueno, es ok No está mal No está mal del todo Vale, gente Pues este videito finaliza justamente Por aquí Un video que obviamente no voy a rentar Porque más o menos En España funciona de tal manera Por cada mil visitas 50 céntimos Es decir Si en este caso me he gastado 140 euros Debería mínimo conseguir 280.000 300.000 visitas Lo voy a conseguir No, ¿vale? Pero bueno, si apoyáis el video Pues Algo se puede amortizar Gente Un placer Y vamos acabando este videito por aquí No, pues el siguiente video Pues más y mejor Y, eh Ni haberse completado Uff Me ha costado, eh Uff, madre mía ¡Adiós! 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 ¡Adiós!